El cantante, músico, actor y fotógrafo Lenny Kravitz une fuerzas con los derechos humanos de las Naciones Unidas para lanzar Here to Love, sencillo con el que buscarán promover la tolerancia, igualdad y diversidad. La canción, que fue elegida de cara a la campaña Fight Racism, lleva un mensaje para combatir la propagación global del discurso de odio y el racismo, así como enfatizar el respeto por los derechos humanos. En la página oficial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se explica la campaña. A través de esta colaboración con los derechos humanos de la ONU, Lenny prestará su voz y apoyo para luchar contra el racismo y defenderá los derechos humanos de todas las personas. En su gira mundial 2020, Here to Love y otros compromisos, promoverá el mensaje de antirracismo, tolerancia, diversidad y paz en todas las naciones y entre todas las comunidades. Esta colaboración se desarrollará durante todo un año en la que Kravitz realizará un llamado para unirse y luchar contra el racismo y defender los derechos humanos de todas las personas. Hashtag Fight Racism se lanzó por primera vez el 21 de marzo de 2009 para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, que conmemora los brutales asesinatos de 69 manifestantes contra el apartheid.